Ejercicio de erradicación. Querido estudiante, voy a explicar este ejercicio paso a paso con sus respectivas propiedades, pero al final voy a pedirte un gran favor, que lo intentes después, ¿ya? Todo el procedimiento que ves aquí no lo vayas a copiar por favor en tu guía, sino que lo intentes, luego que por ahí probablemente una pequeña duda, ¿no? Recurres a este video, ¿ya? Vamos a quedar en ello, por favor. ¡Empecemos! El valor de M, mira, me pidió una expresión que aparentemente se ve grande, ¿no? Y fea, sin embargo, si recordamos las propiedades de forma ordenada, te aseguro que este ejercicio es bastante simple. ¿Cómo, profesor? Muy bien, vamos a pegar aquí las propiedades que tenemos, que ya conocemos prácticamente. Para esta primera parte, mira, mira, solo esta primera parte, a ver, perdón, perdón, vamos a remarcar. Ya, ahí, ¿ya? Solo para esta primera parte, me recuerdo la propiedad número 5. Mira, ¿qué hice? Si los índices, mira, raíz de raíz de raíz, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los índices? Se multiplica, ¿no? M por N por P. En este caso, tú ves lo mismo, mira, 3 por 4 y por 2, ¿o no? Entonces, vas a tener que escribir una sola raíz, ¿o no, querido estudiante? Es decir, el valor de M será, ok, ayúdame por favor, 3 por 4, 12, por 2, 24, ¿no? Entonces, tendríamos acá raíz 24ava, permítame escribirlo, por favor, bien bonito, ajá. Tendríamos raíz 24ava de 7. ¿Ven? Se redujo a esta cantidad así, ¿no? Aplicando la propiedad número 5, ¿ya? Ok, ahora vamos a analizar este siguiente, ¿no? El siguiente término, ¿ya? Permíteme, por favor, colocarlo. Ahora quiero que me ayudes a calcular esta cantidad, ¿ya? A ver, el número que ven acá es, bueno, es 4, ¿no? 2 al cuadrado es 4, menos 4 por, y ahorita analizamos esto. Acá tendríamos menos, menos 2 por, perdón, menos 4, ¿no? Menos 4 por, ok. Ahora mira la raíz, ¿no? Acá tengo índice 24, si quieres lo marco. Aquí también tengo índice 24. Los índices son iguales. Señores, mira, propiedad número 3, solo que voy a leerlo de derecha a izquierda. Es decir, si yo tengo dos raíces que se multiplican y los índices son iguales, escribo una sola raíz y los números adentro se multiplican. En este caso son iguales. Escribo una sola raíz, mi querido estudiante. Mira, 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 esto es bien práctico. Escribo una sola raíz. En este caso es de índice 24. ¿Y qué pasa con los radicandos, no? Los números que están adentro. 7 al cubo con 7 a la menos 2 se multiplican. Aquí lo voy a dejar, ¿ya? Tendríamos 7 al cubo por 7 a la menos 2. ¿No es cierto? Ok, ahora vamos con el tercero, querido estudiante. Mira, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Acá tengo un 3, ¿no? Más 3. Ok. Estas raíces se multiplican y se dividen. Es decir, a mí me interesa que para multiplicarlo más rápido y dividir, los índices tienen que ser iguales. ¿Te acuerdas del ejercicio número 1? El ejercicio, perdón, anterior que hemos hecho. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la propiedad número 2 que dijimos que puedo multiplicar y dividir tanto al índice como al exponente? Sí, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Si no, revísalo, por favor, porque ahí te he explicado un hermoso método. Entonces, aquí voy a provocar que todos tengan el mismo índice. Acá yo tengo, por ejemplo, 24. Acá tengo 72. Acá tengo 8. ¿Pero qué índice voy a escoger, profe? Bueno, mira, acá te dan pistas o no. Todos están siendo índice 24. Entonces, provoquemos que todos sean índice 24. ¿Te parece? Profe, este ya está con 24. Genial. Bueno, entonces, a este 72 hay que colocarlo como 24. Quizás ya no debo multiplicar, sino debo dividir. Para que me dé 24, hay que dividirlo entre cuánto, profe? Muy bien, te pregunto, queridos estudiantes. Si a este 72 lo divides entre 3, ¿cuánto es entre 3? Repito. Si yo lo divido entre 3, ¿te queda 20? 24, ¿no? Pero si he dividido al exponente, perdón, al índice entre 3, entonces al exponente también debo dividirlo entre 3 o no. Entonces, si divido entre 3, me queda 1, ¿verdad? Ok, ya provocaste, ¿ven? Propiedad número 2. Puedes multiplicar como dividir también el índice y al exponente. Quiero que este 8 sea 24. Recuerda que el exponente de 7, cuando no hay nada, está el 1, ¿no es cierto? Está el 1. Ok, quiero que este 8 sea 24. Tengo que multiplicar por cuánto, mi querido estudiante? Dime, dime, ¿por 3 o no? Entonces, si al 8 multiplico por 3, al 1 también multiplico por 3. ¡Ojo! Así como divides al índice, divides también al exponente. Pero si lo multiplicas, también multiplicas al exponente. Vamos a anotar todo lo que acabamos de hacer, por favor, aquí abajito. Este formulario, no te preocupes, yo lo voy a dejar aquí arribita, por si quisieras, ¿ya? Por si es que quisieras. Ok. Entonces, anotemos lo que ha quedado. Genial, mi querido profesor. Vamos por acá, tendríamos más. 3 por, ¿no? Ojo, este 3 es el que está aquí, lo he colocado adelante. Por. Ahora, todo esto voy a anotarlo, ¿ya? Ok. Primero, la línea de la división. Chévere, no hay problema, teacher. Ajá, ahí está. Ok. Y ahora, voy a anotar, ¿no? De la primera expresión, no hice nada. Lo he dejado tal cual, porque me conviene que esté con 24, ¿no? Entonces, acá tendríamos mi primera raíz. Acá tenemos una segunda raíz. Y aquí tenemos una tercera raíz, ¿no es cierto? Los 3 son de índice 24. Eso lo hemos provocado, ¿no? Lo hemos provocado. Ya los 3, ¿no? Ok. Aquí adentro es 7 al cubo, no hay problema. Es 7 elevado a 3. Genial. En el siguiente es 7 elevado a 1, nada más, ¿no? Porque simplifique. Ok. Solamente sería 7, ¿no? Y aquí adentro, profe, sería 7 elevado a 3, ¿no es cierto? 7 elevado a 3, ¿ya? Ok. Mira, mi querido estudiante, acá también te voy a enseñar algo bien interesante. Yo sé que probablemente es tu primera vez este curso, pero te vas a enriquecer con buenos métodos. Mira. A ver, ya hemos provocado que tengan el mismo índice. ¿Te acuerdas que en el ejercicio anterior nosotros hemos provocado para escribir una sola raíz? O sea, si tienen el mismo índice, cuando se multiplican, mira, mira, cuando se multiplican, mira acá la propiedad número 3, mi querido estudiante, mira, mira acá arribita, mira, mira, aquí, aquí, aquí. Cuando tienen la misma raíz, se escribe uno solo y se multiplican, ¿o no? Pero también funciona para la división, mira la propiedad número 4. Si tú tienes una división y tienen el mismo raíz, el mismo índice, n, n, escribes uno solo. Y luego de adentro, que se dividan, ¿no? Tal cual están acá. Ahora, combinando los 3 y el 4, mira, ¿cómo combinas? Como sabes que cumple para la multiplicación y también cumple para la división, debe cumplir para los dos juntos. Entonces, como aquí yo tengo que se multiplican y también se divide, entonces, yo debo escribir uno solo y los números que están adentro que se multiplican y dividan a la vez. Como así, permíteme, por favor, voy a borrar esto porque te acabo de decir que no debo escribir todo, sino que uno solo. Por lo tanto, mira lo que pasa con mi raíz. Escribo uno solo, ajá, ¿ven? Uno solo, ahí está. ¿Te acuerdas que anteriormente era para cada uno? Bueno, como se multiplican y se dividen y tienen el mismo índice, escribo uno solito, 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 solito. ¿Sí? Ahora, ojo, solo funciona si es que se multiplican y dividen. Si acá hubiera una suma o una resta, no, ya no pasa nada. ¿Ya? Pero para mi suerte, todos se multiplican y luego se dividen, ¿no es cierto? Ahora, tú ya conoces, ¿no? La magia de la matemática te permite decir suá, suá. O sea, se simplifica. Y mira, se redujo, solamente te quedó el 7. O sea, profe, ¿todo es raíz veinticuatroava de 7 nada más? Sí, mi querido estudiante. Ok, vamos a escribir nuestra expresión para M. Qué bueno, ¿ah? Acá M va a ser igual acá. Del primero no hay nada que hacer. Es raíz veinticuatroava de 7. ¿Cierto? Ahora, aquí producto... Bueno, acá tenemos menos 4. Si quieres lo anoto, perdón, perdón, perdón. Menos 4 por... Ya. Ok. Ahora, mira, mira. Se multiplican, ¿no es cierto? Y producto de bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? ¿Se suman o no? Escribo, ojo, la misma raíz no pasa nada. Escribo la misma raíz. La base es 7. Pero como dijiste, los exponentes se suman. Pero ya sabes que cuando hay raíz se respeta o no. O sea, 3 menos 2, 1. Ahí está, se sobreentiende el 1, ¿ya? Ok. Viene más 3. Más 3. Más 3. Por raíz veinticuatroava. De la cantidad que te quedó, 7. O sea, se redujo a 7. Muy bien, mi querido estudiante. Ok. Todavía no terminamos acá, ¿no? Pero ya se hizo más pequeño aplicando probabilidades. Mira, en dos pasos, ¿no es cierto? Ok. Permíteme, por favor, reducir un poco el espacio para mis cálculos. Ajá. Permíteme, por favor. Y ahora quiero que hagamos lo siguiente. Todos, todos tienen una misma cantidad que ya lo conoces. Mira, mira, mira. Todos tienen una misma cantidad. Mira, lo marco si quieres. Entonces, raíz veinticuatroava de 7, raíz veinticuatroava de 7, raíz veinticuatroava de 7. Cuando todos tienen una misma cantidad, se factoriza. ¿Qué es factorizar? Escribir esa misma cantidad delante, una sola vez. Por ejemplo, permíteme, por favor. El valor de M será igual a qué? Raíz veinticuatroava de 7. Ya lo has escrito adelante, ¿ya? Ahora, ¿qué va a quedar aquí adentro? Por eso quito paréntesis. Bueno, cuando del primero tú factorizas, o sea, lo retiras todo. Cuando no vas a dejar nada, siempre te queda el 1. ¿Por qué? Porque tú sabes que todo número siempre está multiplicado por 1. Raíz veinticuatroava de 7 por 1, sigue siendo la raíz veinticuatroava de 7. Por eso siempre te va a quedar el 1, ¿ya? Entonces, no hay necesidad de colocarlo. Ahora ya sé que aquí me queda 1. Muy bien, continúa, por favor, conmigo. Ahora, de esta, toda esta cantidad, también voy a retirar raíz veinticuatroava de 7, que está aquí adelante. Pero como estoy retirando todo, ah, ya, aquí sí te queda un número, ¿no? Que es menos 4. Acá también te va a quedar el 1, pero 1 por 4 sigue siendo 4, ¿no es cierto? Porque acá está el por. Entonces, menos 4. Muy bien. También de aquí estoy factorizando, lo he escrito aquí adelante, entonces me queda el 1. 1 por 3, 3, ¿no? Entonces acá sería más 3. Querido estudiante, quiero que me digas cuánto suma dentro del paréntesis. 1 menos 4, menos 3. Menos 3, más 3, 0. Y si esto sale 0 por esta cantidad, recuerda que la multiplicación por 0, no importa por cuánto multipliques, siempre te da 0, ¿no? 0 por 100, 0, 0 por 1000, 0, 0 por un millón, 0, 0 por raíz veinticuatroava de 7, 0, ¿ya? Por lo tanto, querido estudiante, tu respuesta es 0. Púscase en tus alternativas y la respuesta es la opción a muy bien, mi querido estudiante. Espero que hayas entendido la explicación de este ejercicio, porque las herramientas que se están dando, así como se aplica con números, lo mismo sucede si es que te estuvieran dando un ejercicio con variables. Ok, si quedó claro, ahora te toca hacerlo a ti en la guía. Suerte. Gracias.